Fuertes declaraciones de ministra Toa. Carolina Toa contra Marcela Cubillos tiene el mismo estilo que las autoridades venezolanas. Bueno, planteo esto porque me parece que la señora Cubillos tiene el mismo estilo que las autoridades venezolanas. Cuando se ven pillados, atacan, insultan, en lugar de con transparencia dar explicaciones, que es lo que uno espera de las personas públicas. Una polémica que incendia redes sociales. Una encendida polémica se desató en redes sociales luego de las declaraciones de Carolina Toa, ministra del interior, contra la exministra Marcela Cubillos, tras conocerse que esta última percibía un sueldo millonario como asesora. La cifra, cercana a los 20 millones de pesos mensuales, ha generado fuertes críticas entre varios sectores políticos y ciudadanos, quienes cuestionan la naturaleza del rol que desempeña Cubillos y su relación con los fondos públicos. El misil de Toa que apunta se intensificó cuando Toa lanzó una dura crítica a Cubillos, sin titubeos, en medio de una entrevista. Tiene el mismo estilo que las autoridades venezolanas. Cuando se ven pillados, atacan, insultan, en vez de dar explicaciones, que es lo que uno espera de las personas públicas, comentó la ministra, haciendo referencia a las respuestas evasivas de Cubillos sobre el sueldo que percibe. La dura respuesta de Marcela Cubillos en Twitter. Lejos de quedarse callada, Marcela Cubillos optó por responder a través de su cuenta de Twitter, donde lanzó un ataque frontal contra Toa, usted arroba Carolina guión bajo Toa, la del, gatilló fácil, y, habituales, 37 asesinatos por feriado, que llamó a aprobar la canz del octubrismo, gobierna con los aliados de Maduro, insultó a una concejal que la criticó y defiende la frontera con megáfonos. Este comentario, lleno de acusaciones directas, generó un nuevo nivel de tensión en la ya encendida discusión, destacando las diferencias políticas entre ambas figuras. Redes sociales en llamas, reacciones divididas. Las declaraciones de Cubillos provocaron un tsunami de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyaron su postura, considerando que Toa debía rendir cuentas por la gestión del gobierno en temas como seguridad y relaciones internacionales, otros criticaron duramente a la exministra por evadir el tema central de su salario millonario. Cubillos sigue desviando la atención, pero la pregunta sigue ahí, que justifica su sueldo, escribió una usuaria en Twitter. Un conflicto que sigue escalando. El enfrentamiento entre ambas figuras políticas ha dejado al país expectante. Mientras Toa se mantiene firme en sus críticas, pidiendo explicaciones claras sobre el sueldo de Cubillos, esta última ha redoblado la apuesta, acusando al gobierno de estar aliado con regímenes autoritarios y de fallar en su manejo interno. El conflicto, lejos de terminar, parece estar apenas comenzando, y se anticipan nuevos episodios en este cruce de declaraciones que ha capturado la atención del país. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.